Y decirte la verdad, que hace un tiempo atrás estoy loco, por ti he enamorado Hacado y pensando en ti, en ti, todo lo que hago, todo lo que siento es por ti Y yo ser muy loco si me dices que no, loquito muy loco si me dices que sí Poder estar ahí cuando estés a mirar, tomarte la mano y salir Y yo ser muy loco si me dices que no, loquito muy loco si me dices que sí Poder estar ahí cuando estés a mirar, tomarte la mano y salir a caminar Ya no quiero negar hoy que te encontré, estoy llamando pa' llevarte a flores No tengo que confiar, no te veo más pues Cuando te veo tu forma de mirar Así es que me enamoré de ti, tú haces que no quiera vivir sin ti Así es que me tienes tú, pensándote, textiándote Así es que me tienes tú, pensándote, pensándote Así es que me tienes tú Y yo ser muy loco si me dices que no, loquito muy loco si me dices que sí Poder estar ahí cuando estés a mirar, tomarte la mano y salir a caminar Y yo ser muy loco si me dices que no, loquito muy loco si me dices que sí Poder estar ahí cuando estés a mirar, tomarte la mano y salir a caminar André pues, haberte encontrado, es lo mejor que me ha pasado